Historia y memoria. Yo creo que la memoria es un buen ejemplo de historia inmediata, es decir, de que la historia esté presente en lo actual, pero tiene una particularidad y es que quien trae al presente foco histórico son los propios protagonistas de la historia, no es el historiador, son los propios protagonistas de la historia y sus descendientes quienes establecen esa relación entre pasado y presente y tratan en el presente actual de encontrar satisfacción, es decir, justicia, verdad y reparación de los hechos que sucedieron en el pasado. En este caso, el historiador yo creo que debería tener como función, es decir, apoyar ese esfuerzo de los protagonistas de la historia, en este caso de las víctimas, desde su conocimiento histórico, es decir, bueno, nosotros vamos a contribuir a la memoria histórica actual como historiadores y muchos ya lo hacen aquí, no tenéis ese problema, pero es que en España tenemos 130.000 desaparecidos de la guerra civil y la mayor parte de ellos todavía están en fosas anónimas, y bueno, y ahí hay historiadores que ayudan, que estudian la represión, incluso arqueólogos que ayudan a excavar las fosas, etc. Es decir, este es un tema, el de la memoria, muy especial, forma parte de la dimensión histórica que tiene el presente, pero tiene como protagonista, primero y como protagonista, yo creo que principal, digamos, los propios protagonistas de la historia, es decir, ellos son quienes toman la iniciativa y nuestro papel es secundar esa iniciativa y aprovechar nuestros conocimientos profesionales para, digamos, que cumplan sus objetivos, que son, según el derecho internacional, justicia, verdad y reparación. Es también una manera de hacer historiografía de valores, pero en ese caso, somos, digamos, punto de apoyo, o deberíamos ser punto de apoyo de los que llevan la iniciativa de la memoria, que son los vencidos de esos hechos históricos, en este caso, las víctimas de conflito armado aquí, y en el caso de España, serían las víctimas del franquismo, desde la guerra, durante la guerra civil y el franquismo, ¿no? Yo creo que sería más adecuado la relación de los sujetos históricos y de los contextos históricos. En fin, lo primero es que hay que conceder un papel central, lo decía hace un rato al hablar de la memoria, a los agentes históricos, ¿no? Porque, bueno, ellos son los que hacen cambiar la historia, para bien o para mal. Y entonces, el historiador, a la hora de analizar el pasado, tiene que concederles ese papel que se conceden a sí mismos, pero no quedarse así, ahí. Naturalmente, el contexto es lo que nos permite, en fin, darle, digamos, una dimensión histórica a la acción del sujeto. La acción del sujeto es, en parte, ciega, ¿no? Es, en parte, ciega, porque en el momento en que se produce la acción histórica, no se ven todos los factores que intervienen en ese momento histórico, en ese hecho histórico. El historiador tiene el privilegio de verlo todo, ver la acción del sujeto y ver la acción del contexto. Muchas veces es que viene a ser la historia acumulada, ¿no? Yo es que me pongo en el lugar extremo de la Revolución Francesa. Es decir, los revolucionarios lo que pretendían era una cosa, pero, digamos, la acumulación histórica provocaba un contexto que acabó, como sabemos, limitando el periodo revolucionario y dando paso al imperio, ¿no? Y, por lo tanto, a cierta contrarrevolución en Francia. Después, el resultado final fue un poco complejo, ¿no? Porque la revolución cumplió su cometido, pero se vio frenada por el contexto de un país en el que pesaban mucho las estructuras anteriores, ¿no? Y ahí está la función del historiador. Sin negar la acción histórica, porque si no la historia sería inmóvil, pero en el peor sentido del término, no en el sentido que lo decía Manuel de Roaldadirí, pero al mismo tiempo explicar todos los factores que entran a la hora de suceder de un suceso o de un proceso histórico, ¿no? Eso es nuestra obligación. Ahora, si no hay sujetos históricos, no hay historia, ¿eh? Ahora, al mismo tiempo, la historia tropieza con historias anteriores, con estructuras heredadas, acción y reacción, etc. Y un resultado final que debemos ser capaces de lucidar cuando hablamos de un hecho pasado. Si hablamos de un hecho presente del cual estamos haciendo un análisis histórico, pues se hace un poco más complicado. Y de hecho, yo en algunos trabajos que publiqué sobre cosas que estaban sucediendo, claro, después me pregunto, una de dos, o lo redacto de nuevo o añado un epílogo, porque han sucedido cosas nuevas que explican mejor cómo ha evolucionado eso que yo antes analizaba. No pasa nada, se escribe, se hacen epílogos, se escribe incluso nuevo. Esto Marx lo hacía mucho. Yo cuando lees el 18º Bromario de Luis Bonaparte, cuando lo lees, dices, tú, Dios mío, él que ridiculizaba al pequeño Napoleón y después gobernó años y años, el pobre Marx diría, bueno, yo eso claro, no lo puedo. Él era parte de la historia que analizaba y sigue teniendo una lucidez tremenda, sigue siendo un instrumento muy valioso para entender la Francia de aquel momento, pero, sin embargo, eso que él tanto despreciaba, como el pequeño Napoleón decía, hay una parte que decía que el más tonto fue el que al final gobernaba, etc. No resultó tan tonto, duró mucho tiempo como rey de Francia después. Entonces, en ese sentido, el historiador, sea un proceso todavía no acabado o sea un proceso ya terminado, tiene que valorar el sujeto, pero al mismo tiempo combinarlo con el contexto. Es que si no, yo cuando a mí me dice un hecho histórico que se puede repetir o que es muy parecido a tal época, tal, y dije, no, no, hay que analizar el contexto, porque el contexto es lo que marca la diferencia entre un momento histórico y otro, lo cual no quiere decir que infradoloremos el papel de los sujetos, que bien sufre el sujeto histórico todos los cambios que produce el tiempo en sus acciones. A ver qué, mira, lo de las nuevas historias, para mí, que soy de influencia francesa, son, es la escuela de Anales, es decir, a partir de ahí se han desarrollado nuevas historias en dos sentidos muy diferenciadas. Uno, nuevas historias que en realidad eran retornos de la historia antigua, ¿no? Nueva biografía, nueva historia política, etc., aquella que había sido desechada por Anales y que en general tienen cierto interés, ¿no? Otras veces como, pues, son, digamos, lo mismo pero vestido con otro nombre, ¿no? Siempre que se busque la innovación, yo hago una valoración positiva, pero tratando de salir de esa torre de Babel que tú decías, de qué línea de investigación voy a tener yo, y entonces hay todo como un supermercado donde hay muchas, muchas nuevas y viejas historias al que te puedes acoger. Yo, en eso ya visteis que fui crítico, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer en historia, si se quiere avanzar la disciplina en este momento, son aproximaciones globales. Por un lado, valoro porque el que empieza a investigar, el que está haciendo la tesis, está buscando su lugar y no tiene más ambición que esa en ese momento, pero pudiendo tener más ambición que esa, yo creo que lo que hay que potenciar son aproximaciones globales a la historia. Porque primero fue el positivismo con la historia política, luego el marxismo y análisis con la historia económica, con la historia social, con la historia de las mentalidades. La historia cultural es un concepto ya antiguo, pero que fue recuperado y etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista temático, yo dudo que haya ningún nuevo descubrimiento, la microhistoria, la macrohistoria, tal. No digo que siga siendo importante para el que busca un lugar para desarrollarse y, por lo tanto, una microespecialidad o una especialidad. Pero desde el punto de vista del interés global de la disciplina, lo que toca ahora es reunificar más que seguir dispersando, ¿no? Y hacer enfoques globales porque hay mucho conocimiento histórico almacenado, pero disgregado, disperso. Y en eso, como visteis, he sido enormemente crítico. Pues yo, que sigo haciendo investigación de base, dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer investigación de base sobre la época medieval, procuro en cada investigación hacer lo que aquí proponíamos y sé que otra gente lo está haciendo, es decir, mezclar enfoques, fuentes, tratar de decir algo nuevo a partir de enfocar globalmente ese hecho, sin fragmentar más. Ahora, eso, una cosa es predicar y otra es dar trigo, porque yo entiendo que cuando se comienza la investigación, lo único que le preocupa a uno es encontrar un nicho y ahí desarrollar su currículum, ¿no? Y ahí tocaste otro tema que tiene que ver con eso, que es la cuantificación. Es algo, yo creo que incluso decepcionante, ¿no? Que, por un lado, la academia te juzga según el número de trabajo que tengas publicado, la revista donde lo publiques, etc. Y ahora hay una tendencia, por lo menos aquí en España he visto que la ANECA va a tratar de hacer una valoración cualitativa de los trabajos que se presentan para los diferentes, para sexenios, para concursos y todo eso. Pues, no sé, no es nada fácil, porque, entre otras cosas, eso obliga a los evaluadores a leerse los trabajos que evalúan, ¿eh? Y eso es mucho, para, en algunos casos, a algunos les parece mucho. Y entonces, evaluar la calidad de un trabajo no es lo mismo que decir tantos trabajos en revistas, tantos libros, tantos tal, y etc. Pero, en fin, todos hemos pasado por eso, es decir, condicionamientos de tipo académico-administrativo a los que hay que responder, pero, con todo, uno tiene, yo decía en mi intervención, libertad de investigación. Y hay que combinar las exigencias curriculares con las exigencias de la propia historia como un proyecto de vida profesional, ¿no? que son y deben ser mucho más amplias. Yo creo que hacer buena historia es decir cosas nuevas, insisto y resumo. Y para decir cosas nuevas hay que hacer una historia más global, que además es una exigencia de nuestro tiempo. Pero muchas veces, cuando hablo, estoy hablando en función de lo que me parece el interés general de nuestra disciplina, que forma parte de un contexto académico y que, a su vez, este forma parte de un contexto social. Visto de una manera individual, siendo tan dura, tan duro los comienzos para los investigadores jóvenes, pues, no sé, hay que relativizar lo que pueda decir yo, porque, primero, su primera prioridad es poder instalarse en la academia y tienen que buscar la vía que les sea más fácil según el contexto académico en el que estén. Pero no por eso debemos dejar de desinteresarnos del interés general de la disciplina. Otros lo hicieron desde Bonranque, estemos o no estemos de acuerdo hoy con muchas de sus cosas, hasta, yo qué sé, hasta Jacques Leboff, en fin, por hablar de la época dorada, de las nuevas historias del siglo pasado. Recordar que estamos en un nuevo siglo, que el contexto histórico cambió y, por lo tanto, nosotros, como sujetos historiográficos, tenemos que adaptarnos a ese contexto. Yo sí tengo que dar un consejo desde luego, yo apuesto por los, para decir cosas nuevas, apuesto por los enfoques globales, mixtos. Habrá, es decir, si vienes por aquí, avisa con tiempo y seguimos hablando de historia y del mundo, que es lo que nos une y nos interesa. Me ha gustado, en general, el tono de toda tu, de toda tu larga intervención. estamos en la misma onda y, no sé, dos temas que suscitaron mi interés. Uno, lo de guardar todo lo que se genera por Internet. Es cierto que lo podemos hacer cada uno de nosotros, pero yo creo que es una función de la biblioteca y los archivos, ¿no? es decir, yo sé que, por ejemplo, Facebook archiva un perfil cuando, cuando se muere o así, y si es una cosa de una comunidad de debate, pues, se lo ofrece a alguien que quiera continuar. Todas las plataformas tienen que ver la manera de que quede archivada toda la información que, que, que masivamente por ahí recorre. Pero también los organismos públicos. Yo, en una anterior conferencia para el Archivo General de la, de la Nación, claro, les proponía que es que hay que crear salas nuevas, aunque solo sea sala nueva para los testimonios orales y audiovisuales, ¿no? El tema de, el tema de las víctimas porque era un poco la razón de ser de, de este último seminario de, de, de la, Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Si tenéis que, tenéis que crear salas nuevas y no se puede dejar la recogida de testimonios al investigador o a las asociaciones, es que tiene que ser una, porque es una tarea ingente, tiene que ser la función, tiene que ser el Estado quien cree esos archivos nuevos, ¿no? Y vale para, para, para lo más urgente, claro, el tema de las víctimas, ¿no? Pero, pero también para cualquier hecho histórico, si es la historia del siglo XX, puede haber archivos orales y audiovisuales siempre y cuando se, 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 se fabriquen, hay que poner funcionarios a trabajar en eso, no puede ser la tarea del investigador individual, hay todo un camino ahí enorme por, por, por recorrer, ¿no? e igual, pues, el tema de los, de los, de los, lo que sustituyó a las cartas, los correos, los correos electrónicos, de momento, yo procuro archivar todo lo que puedo, pero he perdido mucho, porque, por un problema informático, pero no están los archivos para el historiador futuro, porque nos cogió por sorpresa, llevamos de revolución digital muy poco tiempo, pero yo tengo la esperanza de que si se presiona, eso se vaya solucionando, si no menudo problema para, para el historiador futuro. Y pues otra cosa que me llamó la atención por ser de, de actualidad es el tema de, de Palestina, claro, hubo un holocausto judío y ahora hay un holocausto palestino y lleva camino de eso, es una cosa horrible, ¿no? lo que está pasando allí, en el Estado de Israel que fue víctima, ahora es agresor, ¿no? Entonces, en ese sentido el papel del historiador es fundamental, porque el contexto, el colega que antes me preguntaba del holocausto es distinto del contexto de, 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 de la, de, de la agresión a Gaza y, ¿por qué? Además, cambia los actores, incluso intercambia a los actores, el antes, el antes, el que antes era víctima ahora es agresor, bueno, pero la historia es así, produce estas, estas paradojas, entonces, ahí la función del historiador es fundamental, es cierto que en la política a veces se ha hecho mención al, al tema del holocausto, etcétera, pero, bueno, una cosa como un argumento político para, para combatir la, la agresión del Estado de Israel, pero, desde el punto de vista historiográfico, del historiador, da mucho de sí, porque es que tampoco ha pasado tanto tiempo entre, entre, entre el momento que los judíos eran las víctimas al momento que los palestinos son las víctimas, entonces, es para, para hacer eso de historia inmediata es un tema de privilegiado, porque, claro, es, es, es fundamental, o sea, hay mucho, se puede hacer mucho trabajo, pero para eso también a, todos los conceptos que heredamos del siglo pasado, si queremos adaptarnos al siglo XXI, a lo que el siglo XXI pide el historiador, pues algunas palabras pierden sentido, por ejemplo, eh, una, una colega me preguntaba, bueno, pues, me ha hablado de presentismo, presentismo se decía antes en un sentido negativo, es decir, eh, un sentido negativo, negativo, y yo pretendí darle un sentido positivo para el historiador, o sea, tenemos que preocuparnos de introducir la historia en los análisis del presente, y antes se decía que eso, justamente, es presentismo porque no se refiere al pasado, pero, hombre, es lo que aquí, es un presentismo que, es un enfoque que criticamos, porque, 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 no le dejemos el presente para las ciencias del presente, trabajemos también sobre la actualidad con el ángulo historiador, por lo tanto, eso sería un presentismo positivo, igual, el tema del historicismo, yo sé, que se utiliza muchas veces como sinónimo de positivismo, yo prefiero positivismo, porque afecta la metodología, y ahí establecemos un punto de conexión con la mayoría de los historiadores de oficio, que eso lo entienden mucho mejor que el término historicismo, pero historicismo también era el término que usaba Popper para criticar al marxismo en la sociedad abierta, es decir, lo criticaba, y criticaba como parte de todas las ciencias sociales que se remiten a la historia, hablaba de la sociología también, etc., y a él en ese sentido no le gustaba nada, y a veces emplea casi como sinónimo de marxismo historicismo, lo cual hoy no tiene sentido utilizarlo mucho, primero, porque eso de historicismo que es analizar, darle un papel en la historia en la explicación de los hechos, pues es una verdad que debemos de defender, no no criticar, y segundo, que para la historiografía del siglo XIX, pues es mucho más claro llamar fundador del positivismo a Bonranque que historicista, porque eso de darle un papel importante a la historia para explicar cosas del presente, es lo que queremos reivindicar hoy en día, y celebramos que otras ciencias sociales también traten de remitirse a la historia, aunque creo que ahí nosotros podíamos lucirnos mucho más, por ejemplo, y volviendo al principio, a la hora de explicar el conflicto palestino e israelí, que es como si fuera la obra del diablo, ¿no? es una cosa absolutamente horrorosa. Yo en una conferencia anterior, que coincidió en el Archivo General de la Nación, coincidió dos semanas antes que esto, por casualidad, pues explicaba que no sé qué pasa, mejor dicho, sé qué pasa, pero digo que no sé qué pasa para llamar vuestra atención, que cuando hablamos de memoria histórica y de derechos humanos, generalmente los derechos humanos se sacó para la Argentina, también para el problema de la Junta Militar y aquí para el conflicto armado, en España usamos más lo de memoria histórica, pero en el fondo es lo mismo, es la defensa de las víctimas inocentes, bien de dictaduras, bien de conflictos, bien de conflictos militares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre encontramos una enorme desigualdad, por ejemplo, en el caso de Palestina es evidente, jamás hace un atentado, mueren más de mil personas, la mayoría civiles, condenable, absolutamente, etcétera. Y entonces, el Estado de Israel tuvo el gusto, porque fue que le dio gusto hacerlo, de empezar a matar gente, sobre todo civiles, para poder superar los muertos que había hecho jamás. Y pasaron muy rápidamente de los primeros a 10.000 o 11.000 o 12.000 que estamos ahora. Entonces, eso es la desigualdad que existe entre las víctimas cuando el agresor es un Estado o determinadas ideologías, cuando es cuando es el agresor, pues es un grupo guerrillero, es otra cosa. En España pasó durante la guerra civil, también, en el comienzo de la guerra civil, hubo muertes irregulares, extrajudiciales de gente de derechas, pero inmediatamente fueron superadas, no sé, como 100 veces más, etcétera, por parte del franquismo y además con una diferencia tremenda. Primero, que eran muchas más, fueron muchas más las víctimas y además que en el caso del franquismo y del comienzo de la guerra civil fue una política consciente de aniquilación del adversario en ese caso ideológico. Por lo tanto, en función de los valores, en función de los valores, de la historiografía de valores que... Mira aquí. En función de los... Sí, en función de la historiografía de valores, estamos contra contra los agresores y estamos... Solidarizamos con todas las víctimas, ¿no? Pero sobre todo nos encontramos con que lo que son las clases dirigentes, los estados, etcétera, cuando matan, matan muchísima más gente, igual determinadas ideologías. Por lo tanto, la historiografía de valores, en este sentido, tiene que hacer distinciones, que además se deducen de los propios datos que tenemos y claro, yo pienso que uno de los valores es estar siempre con el que, por ejemplo, no participa en el conflicto armado y es masacrado, o sea, venga donde venga la agresión, pero resulta que unos agreden mucho más que otros por razones de su propia ideología y del estatus y de su estatus social, en fin, podríamos hablar Antonio, digamos eternamente, pero espero que lo podamos hacer aquí en Santiago de Compostela, si vienes. Perfecto, un abrazo. Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias por su participación, por haber aceptado nuestra invitación, por haberlos acompañado en este conversatorio también con los profesores, seguramente nos queda mucho sin tiempo de más y ojalá en otro momento podamos continuar conversando y debatiendo en torno a estos gracias a vos, gracias a vos, gracias a vosotros y sobre todo gracias a ti, Blanca, cuídate, cuídate, un abrazo, un feliz día, adiós, gracias.